de las quejas sobre abusos de policías. Detienen a joven con más de 500 dosis de marihuana. Hombre se amputa los dedos de una con una sierra eléctrica. Investigan autoridades presunto incendio intencional de un vehículo. Dice la entrega de apoyos del programa 68 y más. Van a conocer nuevas oficinas de subdelegación federal de programas sociales. Esto y más que de fíjense con nosotros en Telezoca López Pertino. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a Telezoca López Pertino. En esos momentos la temperatura alcanza los 23 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 26 grados. Se mantiene sin probabilidad de lluvia pero continúa mayormente soleado para esta noche. estaría descendiendo hasta reportar los 18 grados y la precipitación regresa nuevamente pero se mantiene mínima en un 30%. Para el día de mañana máxima que estaría alcanzando entre los 26 grados y por la noche descenderá hasta los 17. También para el día domingo ya se estaría despejando y la máxima alcanzará los 29 grados y la mínima descenderá hasta los 17 ya sin probabilidad de lluvia y para la próxima semana se mantienen esas temperaturas un poco elevadas entre los 31 y los 24 grados y la mínima entre los 18 y los 16. Solamente para el día miércoles se vuelve a nublar pero la temperatura se mantiene bastante agradable y los cielos mayormente despejados. Esa es la información del pronóstico del tiempo pero más adelante regresamos con más información actualizada. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria. Échele con confianza. Un momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpastejas le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Cuando es la una de la tarde con dos minutos el puente uno luce con algo de carga vehicular pero está fluyendo con rapidez en estos momentos. La gente que usa este puente ubicado en la zona centro, menos de 15 minutos para cruzar a Igolpaste en este momento por el puente número uno. Vamos a revisar el puente dos. Se cuenta con más casetas de aduanas e inmigración. Ahí revisamos se encuentra con poca carga vehicular. También en las los accesos a las aduanas para los vehículos comerciales está despejado en menos de cinco minutos por el puente internacional número dos en este momento. Es una buena opción también para ir a Igolpastejas. Este puente ubicado en la zona poniente de la ciudad. Antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Superchannel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. El tipo de cambio es presentado por DASA. Todo para tu casa. Materiales para construcción y ferretería en general. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, inicio de fin de semana. Considera ir a la vecina ciudad de Igolpaz. Le informamos cómo se cotiza el tipo de cambio. A la compra está en 17 pesos con 90 centavos. A la venta en 18 pesos con 20 centavos. El tipo de cambio fue presentado por DASA. Todo para tu casa. Materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta su edición mespertina de Telezócalo de hoy viernes 22 de marzo del año 2019. Nos hablamos con gusto mi compañera Sibonaya Alvarado y un servidor Francisco Liñán. Muy buenas tardes Francisco. Muy buenas tardes también a todas las personas que nos acompañan. Los invitamos a permanecer con nosotros en esta actualización de las noticias que le vamos a presentar. También a comunicarse como cada día a través del centro de mensajes que ponemos a su disposición. El número 878-122-2222. También recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través del teléfono en el estudio. El número es 7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros. Vía Twitter, arroba superchannel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal superchannel 12. Vamos a la gente de los cinco manantiales, la gente de Villa Unión, de Nava, de Allende, de Morelos y de Zaragoza. También a la gente de Acuña, de Jiménez y de aquí de Pedras Negras a que se quede con nosotros. Tenemos una información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Recuerden que también pueden seguir todas nuestras noticias a través de la página web. Estamos en triple W superchannel 12.com. Vamos a iniciar con información policiaca. El día de hoy los elementos de seguridad pública municipal lograron el arresto de un vendedor de droga. Él fue sorprendido en posesión de 528 dosis de marihuana. Él fue identificado como Juan Carlos Hurtado Sánchez, de 26 años de edad. Elementos de seguridad preventiva municipal detuvieron a Juan Carlos Hurtado Sánchez, de 26 años de edad, cuando traían su poder 528 dosis de marihuana. Alejandro León Mendoza, coordinador de ministerios públicos, informa sobre el arresto. Es la unidad de detención temprana con detenido a una persona del sexo masculino, esto por parte de una corporación policiaca, por el delito de posesión de narcóticos. Esta persona fue detenida en una colonia aquí del municipio, con narcóticos aproximadamente, lo que son dosis de marihuana, las cuales fueron puestas a disposición y en su momento se va a integrar lo que es la carpeta de investigación para poder judicializar a esta persona ante el órgano jurisdiccional. ¿Se sabe si eran confines de agente? Por la cantidad, pues se presume que sí, este, son ya sea con fines de comercio o fines de suministro. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con seis minutos, más información policiaca, escuche usted esto, se quema una pick-up dentro de una cochera en Lomas de la Villa. La fiscalía ya realiza las investigaciones. Daños materiales totales fue el saldo del incendio que se registró en un domicilio de la calle Oliverio Martínez de Hoyos en la colonia Lomas de la Villa cuando se encendió una pick-up, aparentemente por causas desconocidas. La propietaria María Los Ángeles Medrano de León aseguró que en forma inmediata comenzó a arder su unidad y la cochera donde estaba estacionada. Y por ahí enfrente me estacioné y escuché un ruido, como algo, no sé. ¿Una explosión? No, aún no. Yo escuché algo y me, me, en lo que me bajé del carro y me fui al patio. Miré que la troca tenía un poquito de lombro y yo quise apagarla con la manguera porque el celular lo traigo bloqueado y no pude, o sea, me asusté mucho. Y cuando vi que no podía y aprendió más y explotó horas y todo y agarró un vuelo a todo. ¿Pero la de esa troca la había usado usted o ahí estaba? No, ahí estaba. ¿Qué camioneta es? Era una, no sé. Con imágenes de Jorge Díaz para Super Channel 12, Armando Valdés Martínez. Vamos con más información esta del secretario de Seguridad, José Luis Pliego Corona, quien señaló que no se van a permitir abusos y mucho menos tortura de los elementos policíacos de cualquier nivel que operen aquí en Piedras Negras. Señaló que si alguna, alguien de la ciudadanía tiene alguna queja, la presenten para que la corporación y el departamento adecuado de esta Secretaría de Seguridad Pública lo investigue. Aunque las estadísticas oficiales de abusos policíaco o incluso tortura contra Fuerza Coahuila han ido a la baja, en todas y cada una donde se demuestra la culpabilidad del elemento implicado, este es dado de baja y consignado a las autoridades. Así lo reconoció en entrevista exclusiva con Grupo Zócalo, el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, quien afirmó que es un tema donde el Estado demuestra que no solapan ni alcahuetean a los malos oficiales. Ello al ser cuestionado por las diversas quejas y denuncias públicas contra la corporación, particularmente el de una residente de la Colonia Buenos Aires, cuyos hijos son frecuentemente golpeados por oficiales de Fuerza Coahuila. El funcionario estatal exhortó a los afectados a denunciar ante las instancias correspondientes, ya sea ante la Fiscalía General del Estado o bien ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. No me gusta la institución Fiscalía del Estado, está la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Nacional, para poder decir, también ahí, ya presenté mi queja o mi denuncia. Y evidentemente lo que le va a preguntar Fiscalía, Derechos Humanos Local, Derechos Humanos Nacionales, si tiene, como lo mencionas, algún tipo de situación que efectivamente pruebe la afirmación que está teniendo. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría? Muy solidaria, con lo que le pide la Fiscalía, Derechos Humanos Local, Derechos Humanos Nacional, y poner a disposición toda la información que necesiten para que se siga la diligencia de investigación correspondiente y poder, en todo caso, de ser probados los hechos, la sanción de los elementos. A ver, el propósito que tiene el gobernador en la estrategia es, se los estoy diciendo, el compromiso de la protección ciudadana de las y los habitantes de Coahuila, no la protección o la, el alcahueteo o el soportar los comportamientos desafortunados de algunos de los integrantes de la, de la institución. Incluso, Liego Corona adelantó que dentro del cambio de modelo que sufrirá Fuerza Coahuila en los próximos meses, se creará una división de asuntos internos para darle claridad a todas las quejas en ese tenor. Afirmó que a pesar de que pudiera pensarse que son muchos los casos, es importante no perder de vista que durante el año 2018 se tuvieron 19 mil operativos y 12 mil detenciones. Lo que quiero decir es, numéricamente hablando, esto que mencionas, donde dice, se repite, yo te diría, en 19 mil operativos, tener una incidencia, si me trasladara, por ejemplo, al tema de desarrollo urbano, de infraestructura urbana, es decir, estamos tapando un bache, vamos a desviar la, la, la circulación, y entonces, en 19 mil días que tuvimos ocupada la, la calle, tuve una queja, pues de alguna manera lo que dice es que el acto de molestia, en términos de carga porcentual, no está siendo, comparado con el número de operaciones, no está siendo, no quiere decir que no sea importante, es muy importante, pero no está siendo una situación donde de 19 mil operativos, tengo 19 mil quejas. Con imágenes de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Una de la tarde con 10 minutos, y después de escuchar al secretario de seguridad en Coahuila, nos vamos con nuestro compañero Mario Alvarado, en este momento tenemos un enlace vía telefónica, ¿cómo estás Mario? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Simona, y buenas tardes a la audiencia, pues hay información de última hora, hace unos momentos en lo que es la calle General Tepeda, cruce con Galeana, en la colonia Mundo Nuevo, la casa marcada número 106, el joven Joel Galván, quien estaba realizando unas actividades, pues precisamente en su domicilio, en un descuido, pues se amputa varios dedos de su pierna derecha con un sender, pues obviamente activando el reporte de emergencia a lo que es las corporaciones de Cruz Roja y de la Policía de Preventiva Municipal, quienes de inmediato llegaron al lugar y es trasladado a un hospital. Afortunadamente, la atención fue muy muy rápida y el joven, pues fue trasladado de emergencia a lo que es la clínica 11 de el seguro social, pues con un descuido, pues se pute con el sender. En más información, ocurrida esta mañana, varios accidentes automovilísticos, el primero de ellos ocurrido en lo que es el libramiento venustiano Carranza, crucen con las industrias en el sector aeropuerto. La señora Miriam, conductora de un Ford Figo en color rojo, pues comenta que desafortunadamente dormita al volante y se impacta por la parte trasera con una Chevrolet Silverado conducida por el señor Hugo, quien pues recibe el impacto fuerte, fuertísimo del Ford Figo, quien pues prácticamente quedó destrozado por la parte frontal al accidente, llegó paramédicos de Cruz Roja para atender a la a la mujer, quien pues se quejaba de un fuerte dolor en su cuello, afortunadamente no no fue necesaria pues el traslado a un a un hospital. Y en el último accidente ocurrido también minutos después en lo que es el par vial Alejo González cruce con Oaxaca. Bueno, el señor Valente, conductor de un Chevrolet Aveo en color negro, quien se desplazaba precisamente por Alejo González, llega al cruce de Oaxaca y intempestivamente un vehículo sale sin respetar el derecho de vía, impactándolo por la parte posterior. El señor Valente da varias vueltas y se impacta con una propiedad de la señora Silvia, que pues en esa pick-up se encontraba estacionada a las afueras del domicilio. Desafortunadamente el señor Valente no pudo ver qué tipo de vehículo fue el que los impactó debido a que pues se dio a la fuga. En este accidente tampoco, tampoco se presentaron personas lesionadas y ya la policía se encuentra investigando el accidente para tratar de dar con el responsable. Es la información que se está generando hasta estos momentos, Ivone. Por fortuna en este último accidente no se dan a conocer lesionados tal como lo informas, aunque sí se ve bastante aparatoso como quedó el vehículo, Mario. Así es, y pues esperemos que se dé con el responsable que pues se dé a la fuga. Sí, en relación al joven, ojalá y se pueda recuperar pronto después de este accidente que sufrió donde quedó amputado de sus dedos del pie, como tú nos comentas. Muchas gracias por esta información, buenas tardes. Sí, muy importante con este clima medio nuboso, que la gente esté muy atenta porque de repente como que se te baja el ánimo y manejas muchos accidentes por descuidos, uno por alcance y otro que no respetó un alto y provocó un choque múltiple y aparte huyó, ¿verdad? Sí, generalmente se cumplen las estadísticas, esta cantidad de accidentes que se reportan, tenemos entendido que hasta entre 6 y 7 diarios, son los que se dan. Cuando se da una, cuando se presenta un banco de nubes, así en un día medio nublado, un poco lluvioso, las aseguradoras se ponen en alerta porque es cuando más chamba tienen. Sí, sobre todo. Bueno, hay algunas aquí medio chafonas en piedras negras que no atienden ni cuando hace sol tampoco. Sí, como recientemente, ¿no?, que sí hubo mucha humedad y esto provocó una gran cantidad de accidentes. Sí, ese ha sido el alertamiento de la autoridad municipal, el alcalde lo ha mencionado, una semana en que fueron 44 choques, esta no pinta mal, también van muchos accidentes durante toda la semana y es por un aumento del parque vehicular, un aumento de la velocidad de la que se desplaza la gente y también el traer el teléfono enviando mensajes o haciendo llamadas. Sí, seguimos fallando en la cultura vial. Tenemos mucha más información, antes un corte comercial y regresamos, no le cambies, está en su edición vespertina de Tele Zócalo. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. INE. Imagina, conoce y diviértete en el Museo del Niño, el Chapulín en Piedras Negras. Interactúe en el laboratorio científico, aprende en la sala de lectura y de cómputo, crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Contamos con espacio para visitas escolares, cuenta cuentos, área para pequeños y más. Encuéntranos en la gran plaza de Piedras Negras. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. El servicio y la atención más que un compromiso, es un estilo de vida en nuestro majestuoso hotel, cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost, formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Teléfonos de emergencia siete ocho dos cero cero ochenta y cinco y siete ocho dos veinticinco cero cero. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. Estamos de regreso una de la tarde de dieciocho minutos, veintitrés grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. Hoy la policía municipal anduvo muy, muy activa. Logró, aparte de detener este vendedor de droga que ya le informamos, también detuvieron a cuatro presuntos narcotraficantes. Una mujer, liderando este grupo de presuntos narcotraficantes, le decomisaron 20 kilogramos de marihuana. Ya fueron consignados, según pudimos constatar, a la subdelegación de la Fiscalía General de la República. Está por ver si se les vincula proceso y se les manda ante un juez federal. Elemento de seguridad preventiva municipal detuvieron a cuatro personas cuando traían en su poder 20 kilos de marihuana. En un operativo realizado en la ciudad donde no se iban a conocer mayores detalles de los hechos, se logró asegurar a una mujer y a tres hombres. Los elementos de seguridad preventiva municipal fuertemente custodiaron a las personas a las instalaciones de la Policía Federal Ministerial. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación por el motivo de posesión de marihuana. Esto sería declarado por parte del Ministerio Público y en el transcurso del día se determinará su situación legal. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 19 minutos y sobre este accidente que provocó en días recientes un trailero que iba en estado inconveniente, ya las autoridades, de acuerdo a Alejandro de León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, están realizando las investigaciones. Alejandro de León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, ya conoce que en el transcurso del día habrá decidirse la situación legal del trailero Óscar Treviño Tobías, quien protagonizó un accidente vial al impactarse contra el puente fuerte. Suscrito por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fue turnado aquí a lo que es la unidad de atención de asuntos viales, en donde reportan lo que es el accidente ocurrido en lo que es el puente fuerte que se encuentra en el Paladito Mexicano, en donde resultará dañado un vehículo, un trailer, así mismo el conductor del mismo resulta lesionado, el cual actualmente se encuentra en la clínica 11 del Seguro Social, su estado de salud es considerado como delicado, por lo que es, por lo que respecta al informe policial homologado, pues están realizando lo que son este, el tránsito terrestre, el dictamen de peritaje, el tránsito terrestre, así como lo que es la evaluación de los daños que presenté, dicho trailer, como el muro. Tara Super Channel 12, Armando Valdés. La abogada Mirtala Barrera, directora de Bienestar Social del municipio de Piedras Negras, señaló que se gestionan ya recursos para la reparación de buena parte de las fallas que presenta el auditorio Santiago B. González, que tiene problemas graves en la duela, luego de que en administraciones anteriores, tras una reparación excelente de esta instalación, se les ocurría subir la grúa de la pluma de obras públicas a la imagen urbana sobre la duela. Ante los daños que se tienen en el auditorio Santiago B. González, el alcalde Claudio Bres viene gestionando recursos ante el gobierno federal, como con el gobierno estatal, para lograr una profunda rehabilitación del espacio. Así lo dio a conocer la directora de Bienestar Social Municipal, Mirtala Barrera Tamés, quien aseguró que se han detectado daños en el techo del inmueble, los baños, las butacas, la duela y el sistema eléctrico. Por ello, se ha iniciado un proceso de evaluación de todas las deficiencias y afectaciones, y al mismo tiempo dando espacio para que concluyan las ligas de básquetbol que actualmente están en proceso. Estimó que en alrededor de tres meses concluya la actividad deportiva, y entonces ya tener certeza de qué tipo de programas se aplicarán para obtener los recursos para poder realizar el ambicioso proyecto. Que se haga una gran remodelación de ese espacio, si ustedes lo visitan, verán que buena parte de las bancas incluso están dañadas, o les falta la tapa, o les falta el asiento, o están quebradas, la duela está prácticamente también sin funcionar, entonces está toda rayada porque se usaba para otras cosas, y son muy celosos de las condiciones en las que deban estar las personas que se dedican a jugar el básquetbol. Entonces, la idea es que a futuro se repare, para ello el alcalde Claudio Mario Bresgarza está tocando las puertas necesarias y no lo ha dejado de hacer, e incluso en estos momentos las está en eso trabajando para que en un momento dado pueda tener una gran, gran rehabilitación para que sea el espacio para el que fue diseñado y para el que fue construido el Auditorio Santiago B. González. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Una de la tarde, 23 minutos, temperatura en este momento en 23 grados centígrados. A continuación, vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Eleazar Ibarra, ya también está preparando la información que se genera en la ciudad de Igol Paz. Muy buenas tardes, Eleazar, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Sibomé? Es el 5, amigo de Super Channel 12. Muy buenas tardes para darles a conocer que el mayor de la ciudad de Igol Paz, Ramcindis Cantú, ya conocer que se está trabajando en la preparación de lo que tiene que ver con el proyecto de drenaje pluvial que cubre a toda la ciudad. Hay una partida de seis millones de dólares que habrán de designar y que incluye un estudio que están por realizar una compañía de cinco que están presentando sus intereses por realizar precisamente este estudio en todo en todos los límites municipales. La idea es asegurar que cuando existan lluvias fuertes como en temporadas anteriores, pues no surjan estos sectores que están específicamente en zonas de riesgo de inundaciones, así que pues esto es un tema importante porque el beneficio es directamente para los ciudadanos y el drenaje pluvial, pues prácticamente es un beneficio, es un proyecto del cual la ciudad se está poniendo mucho interés y están llevando este tema a las mesas de análisis y discusión para que un comité pronto próximamente elija precisamente a la compañía que son cinco, originarias de San Antonio, de Laredo y Corpus Christi, una de ellas es la que será elegida para hacerse cargo de este importante proyecto que pues aunque no dieron fechas para su puesta en desarrollo, únicamente se estima que sean los próximos meses y los trabajos se estarán viendo una vez que estén ya pues vigentes, así lo comentó el alcalde de esta frontera Ramsey y Vizcanto. Solamente para contar en estos días y durante los próximos meses se estarán realizando trabajos en la calle Main, ahí frente al área de West Bay, y es una zona donde cuando llueve mucho, pues sí se acumula mucho agua, así que este drenaje pluvial ahí está algo dañado, pero los trabajos que se están realizando de reparación de esta importante vialidad incluyen precisamente obras de drenaje pluvial y esto favorecerá justamente a esta zona que ya lo tendrá para cuando el estudio o los trabajos que contempla la ciudad hacerlo en todo ese sector donde se requiere, bueno, pues ya ya lo tendrá preparado y listo para hacer aliviar justamente esa esa problemática que puede existir en ese punto de la ciudad. En otro tema, les comento que en el marco de la celebración de los ciento sesenta años de la ciudad de Igolpaz, que la invitación prepara la inauguración de un nuevo parque este que se está construyendo frente a las instalaciones de las oficinas municipales sobre la calle de Arrizol y en el cual se encuentra personal de justamente parques y recreaciones limpiando todo el arroyo que se ubicará o que se ubica a espaldas de esta nueva área de recreación y se estima que para el próximo veintiséis de marzo, la próxima semana que es el día oficial en que se incorporó la ciudad de Igolpaz, pues ya esté terminado y le entreguen precisamente a quienes radican en esta frontera, que simplemente es un área verde más, pero que darán pues mucha visibilidad a quienes utilicen esta arteria de acceso a la frontera y bueno, es parte de lo que tiene que ver de uno de los eventos, de los luchos que tiene programado el ayuntamiento dentro de esta celebración de que la ciudad de Igolpaz celebra sus setenta, ciento setenta años, como lo menciona simplemente el alcalde municipal. Amplia la información en esta tarde, Eleazar, muchas gracias por este reporte, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí la coordinadora del programa federal sesenta y ocho y más, la señora Carmen Julia Cerda informó que ya se pagó este beneficio, este apoyo a quienes lo reciben vía tarjeta bancaria, este desde el quince de marzo, para quienes lo reciben vía giro telegráfico, será a partir del mes de abril. Carmen Julia Cerda, coordinadora del programa sesenta y ocho y más, informó que se adelantó el pago de becas del mencionado programa desde el pasado quince de marzo, para aquellos que cobran vía tarjeta bancaria. La funcionaria municipal agregó que continúan con el censo para los interesados en afiliarse a programas sociales de la dirección del bienestar, programas que incluyen becas para ninis, personas con discapacidad, emprendedores, estudiantes, entre otros. Sobre las becas sesenta y ocho y más, la coordinadora del programa dijo que aún no hay fecha definida para el pago, a través de giros telegráficos, pero aseguró que será en el mes de abril, por lo que pidió a los beneficiarios estar atentos a la información que se dará a conocer a través de los medios de comunicación. Se les adelantó, se les está adelantando como en enero, se les adelantó el pago de enero-febrero, ahorita es el mes de febrero se les pagó, ahorita se volvió a adelantar marzo-abril, eso es por bimestre, es por bimestre, ya es oficial que va a ser por bimestre. El próximo pago hay que estar atentos a ustedes, a los medios de comunicación, a los que se les diga, estar atentos a ver cuándo va a ser el depósito. Probablemente se les vuelve a adelantar en mayo, pero como les digo, hay que estar atentos a los medios de comunicación, hay que venir a hablar aquí también por teléfono para pedir información. Continuamos censando, aquí en el DIF le estamos haciendo la invitación a las personas que han sido censadas en sus domicilios que acudan aquí con nosotros, aquí estamos censando. Pago de giros se va a hacer en abril, ahorita no tenemos una fecha definida. Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Ya se están, ya fluye poco a poco y se normaliza la entrega de programas federales, ya ves en este cambio de administración federal hubo algo de desconcierto, se hicieron censos, se revisaron y ya empieza a estar fijo el pago cada el periodo que corresponde. Sí, esto le da más certidumbre a los adultos mayores, algunos que ya tienen destinado este recurso que reciben, generalmente hemos platicado con algunos para compra de medicamentos principalmente y si es de mucho beneficio, no obstante que no es una gran cantidad, es un apoyo que se otorga por parte del gobierno para ellos. Que algunos que no deberían lo reciben, como quiera. Algunos que tienen este beneficio, aun cuando sí tienen más posibilidades. Así es. De atrás, mucha más información. Antes un corte comercial y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de TeleZócalo. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza, Autos del Norte, pasión que te mueve, aplican restricciones. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco, es de quien hablo yo, donde se genera confianza, yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo, tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. O nadie te cambió, donde se genera confianza es Gasco. República, restaurant bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila, reservaciones 878-115-29-14. Ven y vive una experiencia república. Esta temporada consigue las combinaciones perfectas para remodelar. Eligen 300 de productos con los mejores diseños que tenemos para ti. Ven a Intercerami y encuentra los materiales que darán a tus espacios un nuevo ambiente. Intercerami, simplemente lo mejor. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en línea amarilla, línea roja, estacionamiento azul, doble fila y autosostruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases. Por un Piedras Negras con orden y seguridad. No te pases. Piedras Negras es tu ciudad. Esto es Coahuila. En lo que va de la administración, se han generado más de 48 mil nuevos empleos. Somos primer lugar a nivel nacional en menor tasa de informalidad laboral. Pero lo que de verdad importa es que tú, como Tomás, tengan opciones para trabajar en lo que más les gusta. Esto es Coahuila, un lugar para crecer, próspero. Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Casas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento a los laureles. Ubicación muy cerca de todo. Casas de dos recámaras, baño completo, incluye boiler de paso, termosil, aislante 100% en paredes exteriores y losa, vitro piso y protecciones en toda la casa. También cuentan con abanicos de cielo, ecotecnologías instaladas. Llámanos para programar una visita y que conozcas las casas. Teléfonos 795-0539. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com. Fraccionamiento Los Laureles. Faltan 26 minutos a las 2. Continuamos con más información en esta emisión Vespertina de Telezócalo. Y hace un momento hablábamos sobre los programas sociales. Bueno, habrá cambios y es que hay nuevas oficinas de la subdelegación federal de programas sociales. Tras iniciar actividades formalmente en las nuevas oficinas de la Secretaría del Bienestar en el segundo piso del Puente 2, Rocío Domínguez Vital, subdelegada del gobierno federal en la región, afirmó que en dichas instalaciones también se estarán censando a personas que deseen ser beneficiarias de los programas sociales. No obstante, la también coordinadora de esos programas aseguró que los cerca de 60 servidores de la nación continúan afiliando a personas en sus recorridos casa por casa en los 10 municipios que comprende la zona que le fue asignada. Continuamos con el censo, con un equipo de servidores, por si gustan ustedes verlos, que andan haciendo trabajo territorial aquí en este municipio, en las colonias, tanto en la mañana como en la tarde. ¿Qué es lo que están ofreciendo al público de PES? En cuestión de los programas, ahorita estamos ofreciendo los programas de 68 y más, gente con discapacidad, jóvenes de nivel preparatoria y los microcréditos. Rocio, una de las preguntas que frecuentemente nos hacen es, ¿cuándo llegan las tarjetas o cuándo van a empezar a recibir los apoyos, por ejemplo, los estudiantes, las personas discapacitadas y sobre todo ellos? Ok, hasta ahorita a nivel estatal no ha llegado nada, nada de las tarjetas. Dominguez Vital declaró que adicionalmente a partir de este fin de semana se reanuda la instalación de los módulos de afiliación en diferentes colonias en las cuales se estará atendiendo a la ciudadanía. Vamos a instalar módulos, continuamos, van a ser los fines de semana, mañana va a estar en la colonia Presidentes, ¿sí verdad? En la placita, ¿de qué horario, chicas? De 9 a 3 de la tarde. De 9 a 3 de la tarde van a estar los compañeros censando y el domingo vamos a instalar uno, lo que va a ser en la plaza de Los Montes, ahí va a estar una compañera como de 9 a 3 también. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Luego de que el alcalde acudiera a la capital del estado para reunirse con funcionarios de obras públicas y de diferentes secretarías, así como con el gobernador Miguel Riquelme, señaló que serán 110 millones de pesos los que destinará el municipio para este programa de obras denominado Vamos a Michas. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bresgarza, informó que durante la reunión que sostuvo la víspera con el secretario de infraestructura Gerardo Berlanga, se detallaron todas y cada una de las obras que se realizarán dentro del programa estatal Vamos a Michas. Estableció que serán un total de 110 millones de pesos los que el municipio destinará como recursos para obras, misma cantidad que entregará el gobierno del estado para concretarlas y se espera la visita del gobernador Miguel Riquelme para firmar dicho convenio. En este sentido, Bresgarza dijo que uno de estos proyectos es la conclusión del puente ubicado sobre las vías del ferrocarril, para lo cual el municipio lanzará una convocatoria para que sea la ciudadanía quien elige el nombre para dicha obra. En relación con la reunión que sostuvo con representantes de caminos y puentes federales, dijo que es un hecho que se tendrán que devolver recursos que no fueron ejercidos el año pasado y los cuales podrían rebasar el millón de pesos. En la más reciente plática con el secretario de infraestructura a nivel estado y con todo su equipo de trabajo ahora sí ya vimos obra por obra de lo que el municipio del estado en este programa de Vamos a Michas vamos a hacer 110 millones de pesos que debe ahorrar el municipio para tener para obra pública y de igual manera 110 millones el gobierno del estado. En los próximos días, ese es uno de los tantos acuerdos, es de que el gobernador esté aquí en Piedraneras para ya firmar el convenio aquí en esta ciudad e iniciar la primera de todas estas obras que van a ser durante el año por 220 millones, que es pues muchísimo, infraestructura en materia vial, este, nuevas vialidades, algo de educación, muchísimo de deporte y así en diferentes rubros. De la igual manera en los próximos días vamos a lanzar una convocatoria, pero los aprovecho a ustedes muy amablemente para que la sociedad que quiera participar el día de mañana en ver qué nombre debería llevar este puente sobre vías del ferrocarril en en el Boulevard República, que también fue ya la liberación de recursos. Vamos a licitar la primera semana de abril y deberá estar terminado ahora sí 100% este puente para el mes de agosto, una vez que ya reinicien los trabajos sin que las laterales se cierren. Este, ese también es un acuerdo con con el gobierno del estado para que siga fluyendo el tráfico en ese punto. Y bueno, pues tratamos diferentes temas con capufe también para las obras que vamos a realizar durante este 2019 con ellos. Lamentablemente se van a tener que regresar recursos del 2018. Este, no sabemos si va a ser un millón doscientos treinta y seis mil pesos o si van a ser cerca de ochocientos cuarenta mil. ¿De qué depende? De que aquí al treinta y uno podamos integrar un expediente y si cumple con la ley, podríamos meter algo de alumbrado público, de una vialidad que estaba antes autorizada en el pleno de capufe del año pasado. Si no, es una o es la otra cantidad, pero de que se regresan recursos que no se utilizaron este en el ejercicio pasado, eso ya es un hecho. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una de la tarde treinta y nueve minutos y quien estuvo en Piedras Negras fue la cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo. Ella visitó este viernes Piedras Negras para abordar los temas de interés del gobierno del vecino país y su relación con México. Entre otros temas, la diplomática reconoció la preocupación por el tema migratorio y en particular por las caravanas de centroamericanos que buscan cruzar ilegalmente a territorio estadounidense. Reconoció el trabajo realizado por las autoridades de Coahuila y Piedras Negras en la caravana que recientemente cruzó por esta frontera, pero reiteró que la migración ilegal sigue siendo un delito. Fue parte de estas declaraciones que realizó la cónsul general de Estados Unidos en Nuevo Laredo durante su visita en Piedras Negras. La caravana cultural va a iniciar este fin de semana aquí en la región. Esta se presentará en tanto en la cabecera de Allende como en el poblado de Río Bravo que también pertenece a este municipio de Allende. A partir de este sábado en la región 5 manantiales inicia la caravana cultural 2019 durante la cual público de diferentes edades podrá disfrutar de eventos y participar en las actividades que se ofrecerán en las cabeceras municipales y comunidades, dio a conocer Claudia de los Santos, coordinadora de cultura en la región. De los Santos a Maya mencionó que este sábado habrá actividades a partir de las 10 de la mañana en la colonia Ignacio Allende, el municipio del mismo nombre, mientras que el domingo los eventos se realizarán en la plaza de la congregación Río Bravo a partir de las 6 de la tarde. La funcionaria de la cultura indicó que en ambos lugares habrá diferentes propuestas ya que habrá música ranchera, ballet folclórico, rock, así como talleres y actividades para niños. Tendremos música ranchera con Emanuel Cerrato, vamos a tener danza folclórica con el grupo Calmetac del Instituto Tecnológico de Piedras Negras y además vamos a tener para los niños cuentacuentos y unos talleres de creatividad también para que pasen ahí toda una mañana divertidos con los talleres para que aprendan un poco y puedan disfrutar del espectáculo artístico. Y el domingo 24 la tendremos a partir de las 6 de la tarde en la plaza de la congregación Río Bravo, del municipio de Allende también, donde también tendremos música ranchera con Yolanda Villa, vamos a tener rock con la banda The Blacks y también tendremos para los niños cuentacuentos con Gabriel Ortiz, Peterete y unos talleres también de creatividad infantil. Entonces, pues bueno, estamos invitando a todos los habitantes de Allende, de los cejinos ahí cercanos, igual a los demás municipios que están ahí muy cerca, pues para que puedan disfrutar de todo el espectáculo artístico que trae la caravana cultural. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. 18 minutos a las 2 de la tarde, el municipio lanzó la convocatoria para recolección de llantas titulada Limpiando la Ciudad. Este viernes se dio a conocer la convocatoria para el programa de recolección de llantas denominado Limpiando mi Ciudad, la cual va dirigida a niños de entre 6 a 13 años de edad, informó el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera. Indicó que todos los pequeños interesados en participar pueden registrarse en el área de atención ciudadana en Presidencia Municipal, así como en cualquiera de los 5 centros comunitarios, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estableció que el centro de acopio de los neumáticos estará ubicado en un predio sobre el libramiento Pérez Treviño y la recepción se hará de 10 de la mañana a 6 de la tarde desde lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Morales de la Tijera puntualizó que solo se podrá recolectar llantas convencionales y la premiación de los ganadores se hará el próximo 30 de abril, Día del Niño. El día de hoy lanzamos la convocatoria para un programa que encabeza el municipio y la Dirección de Ecología y Imagen Urbana, que es recolección de llantas en la ciudad. Es un programa que invitamos a los niños de entre 6 y 13 años a recolectar 100 llantas y depositar en el centro de acopio que vamos a tener. Vamos a iniciar con un registro a partir del día de hoy, aquí en Atención Ciudadana, en Presidencia, al igual en los centros comunitarios. ¿Qué requerimos por parte de ellos? El nombre de este caso del niño, el nombre de su padre o tutor, dirección, teléfono y lo que estamos viendo como premio, ya que hayan recolectado las 100 llantas por niño, va a ser, ellos tienen la opción de escoger entre una tablet o una bicicleta. Ellos, con el consentimiento de sus padres, van a poder decidir lo que van a querer. La convocatoria de registros inicia hoy, para el lunes de la semana que entra, empezar ya a depositar llantas. El registro va a ser del 22 de hoy al día 29 de este mes, como les repito, en Atención Ciudadana o en los centros comunitarios. Y la convocatoria va a durar hasta el 22 de abril, para que posteriormente el 30 de abril, que es el día del niño, será la premiación para aquellos niños que nos hayan apoyado y se hayan sumado a este proyecto de esta administración. ¿Es cualquier tipo de neumático? ¿Cualquier tipo de neumático? No, buen punto. Son neumáticos para los automóviles familiares, automóviles personales. No vamos a estar recibiendo de transporte público, de tractocamiones. Esto es con la idea de querer retirar las llantas de la ciudad. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Está muy bien esta acotación del director de Imagen Urbana y Ecología, porque hay unos transportistas que aprovechan estos programas para deshacerse de sus llantas que tienen ahí acumuladas, ya sea ahí en su taller o en ranchos, también van en la salida y misteriosamente las incendian para que no le paguen a la concesionaria de la basura, porque es un costo adicional el destino de las llantas. Habría que estar siempre muy vigilantes de las vulcanizadoras, las llanteras y demás, que llanta que estén vendiendo, seguramente hay una de repuesto que ya se quedó en desuso, entonces para que esté el control, porque luego se hacen los basureros en los lotes baldíos o en las zonas rurales y misteriosamente nadie se da cuenta. Sí, va a quedar muy oportuno que solo se restrinja a particulares, como lo comento, muy propicio. Muy bien. Le traigo mucha más información, vamos a ir al último corte comercial, no le cambie, está en su edición vespertina de Telezócalo. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. 900 pesos al mes, con horarios totalmente accesibles, servicio y atención personalizada, 4 horas de prácticas semanales y al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Ya no tienes excusa. Ven con nosotros e inscríbete. Garantía SANE. Informes al 783-2415-778-271-37. Special English Institute. Making the Difference. Solo faltas tú. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres lexicortográficos y educación ambiental. Inscríbete a Secundaria y Bachillerato Colegio Vizcaya. Y ahora también, preparatoria nocturna en dos años. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. Zeus Cross Training, abre sus puertas en piedras negras. La mejor manera de mantenerte en forma es aquí. Zeus Cross Training. Movimientos funcionales, variables constantes en alta intensidad de acuerdo a tu capacidad y desarrollo con coach de grupo. Por inauguración, tu primer mes es gratis. Cupo limitado. Visítanos en libramiento Manuel Pérez Treviño, 2416 en Plaza Patiño. Horario de 6 a 10 de la mañana y de 5 a 9 de la noche. Cuernos Chuecos regresa a Piedras Negras, Coahuila. Tour Nacidos Ford, Nacidos Fuertes, presentado por Wrangler. Plaza de Toros Monumental Arispe, sábado 30 de marzo, 8 de la noche. Cuernos Chuecos, el mejor rodeo de México. Estamos de regreso a 10 minutos antes de las 2 de la tarde, 23 grados de la temperatura en piedras negras. Gracias por permanecer e informarse con nosotros. Vamos con más información. Este es un llamado a la comunidad, a la solidaridad de la población. La señora Marta Patricia Cerrato López solicita ayuda para poder adquirir una prótesis luego de que le fue amputada una de sus piernas debido al padecimiento de la diabetes. Ella es residente de la colonia Villarreal. La señora Marta Patricia Cerrato López pide el apoyo de la ciudadanía para reunir recursos que le permitan poder adquirir una prótesis para una de sus piernas, la cual le fue amputada debido a la diabetes que padece. Dijo que sus hijas han realizado algunas actividades para tratar de juntar los 13 mil pesos que cuesta dicha prótesis, de los cuales hasta el momento solo han podido recolectar mil pesos, mismo que dio como anticipo. Comentó que sería de mucha ayuda poder contar con esta prótesis, ya que tiene un hijo con una discapacidad que requiere de una atención especial, la cual por su condición se le dificulta. Quien desea ayudar a la señora Patricia lo puede hacer directamente en su domicilio en calle Rey David 213 de la colonia Villarreal, comunicarse al teléfono 878-143-3906 o bien hacer un depósito bancario a una cuenta que ella les puede proporcionar. Resulta que en enero me amputaron mi pierna por mi diabetes y entonces yo quiero una prótesis más bien por el niño, también atenderlo a él, pero me cuesta 13 mil pesos, es lo más barato porque ahí así hacen a ese precio. Yo investigué aquí, valen 50 mil pesos, me dijo un señor de por ahí el seguro, entonces mi hija me dijo que ella me iba a realizar unas loterías y ahorita por lo pronto una rifa, que es lo que anda haciendo ahorita y acabando esta rifa pues me va a hacer la lotería. ¿Dónde se le haría esta prótesis? En frontera a Coahuila, yo tendría que ir para que me tomen las medidas ahí. Sería obviamente pues hecha su medida para tratar de recuperar la medida. Sí, exactamente, para poder pues moverme aunque sea aquí en la casa, pues ya no mucho, nomás para pues para atenderle digo al niño nada más y hacerle su comédita y todo. Quienes deseen ayudarla, señora Marta, ¿dónde se pueden comunicar o cómo le pueden hacer? Pues, pues no sé si gusta venir aquí o mi número de teléfono o pues como quieran, ¿verdad? Porque mi hija me dio una tarjetita para que ahí los de la rifa le depositen el dinero y ahí pues estarán juntando los 13 mil pesos, que es lo que es nada más. Ahorita ya di mil pesos de como anticipo para que se me, como que guarde el lugar para eso porque está pues baratita y pues es como, no sé si parece que ellos también los ayudan o no sé, pero me falta. ¿Entregarían de manera inmediata la prótesis? No, son tres meses y yo tengo, en esos tres meses tengo que estar abonando la cantidad, a los tres meses yo tengo que tener los 13 mil pesos pagados y ahorita pues nada más he dado mil pesos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Seis minutos para las dos, dramática la situación que vive esta señora, ojalá y tenga oportunidad de ser apoyada por la comunidad. Y bueno, vamos con información de San Antonio, Texas. Brenda Jiménez ya nos tiene preparada información desde Univision Canal 41. ¿Qué tal amigos de Super Channel 12? Les saluda Brenda Jiménez de Noticias Univision 41. Aquí tenemos un avance de las noticias que estamos preparando para esta tarde. Inician los servicios fúnebres del hombre que murió baleado afuera de la iglesia católica Holy Spirit durante el fin de semana. Se trata de Marcos Villegas Martínez. Hoy la comunidad y también familiares se unen para darle el último adiós, iniciando con un velorio y después con el entierro que se lleva a cabo el fin de semana. Por supuesto, estamos ahí para hablar más sobre este caso lamentable y también tenemos reacciones de personas que llegaron a convivir con la víctima. También le hablamos de una mujer que ya fue identificada después de ser baleada a muerte por la policía. Este incidente sucedió esta semana afuera de un centro comercial sobre la calle Huebner y Vance Jackson. Según autoridades, el incidente ocurrió porque la mujer se mostraba agitada. Fue ahí cuando las autoridades acudieron a la escena y al pedirle que mantuviera sus manos a la vista, ella desobedeció y fue ahí cuando supuestamente sacó una pistola y el sargento que estaba en la escena disparó en su contra, cobrándole la vida. Se trata de Hannah Westall, de 26 años de edad. Por supuesto, continúa todo bajo investigación. Y también esta noticia la hemos estado siguiendo muy de cerca, la controversia que involucra la compañía Chick-fil-A. Y es que un concejal de la ciudad de San Antonio aprobó una moción para que votaran para excluir a esta compañía, a este restaurante, de estar en el aeropuerto local. Y es que dicen que esta compañía Chick-fil-A está en contra de la comunidad LGBTQ. Y esto ha generado mucha controversia y es por ello que pidieron que los concejales votaran ya sea a favor o en contra. Todavía no han tomado la decisión si van a excluir este restaurante de que tenga su local dentro del aeropuerto de San Antonio. Esta compañía ya dio a conocer su reacción al respecto y dice que está dispuesta a poner todo sobre la mesa e iniciar una conversación con la ciudad para tratar de llegar a un acuerdo. Mientras tanto, estas son las noticias que estamos preparando para esta tarde. Regresamos con más de Super Chano 12. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes, les agradecemos que nos hayan acompañado aquí en Telezócalo Vespertino. Faltan cuatro minutos para que sean las dos de la tarde y la temperatura en esos momentos alcanza ya los 23 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 26 grados. Se mantiene sin probabilidad de lluvia, pero continúa mayormente nublado para esta noche. Estaría descendiendo hasta reportar los 18 grados y se mantiene la precipitación en un 30%. Para el día de mañana continúa, pero ya baja un poco hasta un 20. Y la temperatura máxima alcanzará los 26 grados y la mínima descenderá hasta los 17. Se mantiene solamente durante el día esta precipitación. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez. Y recuerde que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo Y es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de Telezoca López Pertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Hoy agradecemos también a las personas que nos dejaron sus comentarios a través de Facebook, como Efraín Domínguez, que envía saludos a todos los soldados del 12º Regimiento de Caballería Motorizado. También Luis Reyes Pérez pregunta sobre los apoyos para personas con discapacidad. Ahí ya también dimos a conocer esta información. Rodolfo Escamilla, que nos acompaña desde Reynosa, Tamaulipas. También Jesús Treviño. Saludos a nuestra compañera Sabrina. Y también la señora Oliva Cruz, que nos acompaña. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Sobre las personas que nos preguntaba de los operativos ahí en una tienda comercial sobre Avenida Industrial y Mendoza Berruetos, es parte del operativo, fue en este crucero, en donde la Policía Municipal detuvo a estas cuatro personas, en posición de 27, fueron ya contabilizados bien, 27 kilos de marihuana y estaban revisando los taxis de ahí de alrededor. Aparentemente había alguna sospecha de involucramiento en algún tipo de delito de este tipo, de este federal. Y por ello había operativos de fuerza Coahuila ahí alrededor de esta tienda comercial. Sí, frente a las instalaciones también de la clínica de LIS. Así es. Y lo recuerdo que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Tele Zócalo con la periodista Dariela Macías. Que tengan ustedes buenas tardes y buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!